Martínez, apenas te bajabas del auto, vamos arriba Tobias porque entran rápido aquí a los boxes. Hablábamos, apenas te bajabas del auto, de la buena performance, finalmente termina la clasificación del TC Pista con el 1, felicitaciones. Bueno, me alegre que haya terminado, sufro mucho cuando me pasa ahí la clasificación y sé cómo es el resultado, contento, se dio una linda vuelta, por ahí traté de buscar alguna succión, tiré mi vuelta y me faltaban una décima, dos décimas, que eso en la succión lo acompañás y decidí seguir solo, varias vueltas y hasta que salió la última, tiré más del todo, así que eso muestra por ahí un buen ritmo del auto también, que tiré varias vueltas seguidas y el auto siguió respondiendo. ¿Solito en todo momento entonces? Solito, sí, siempre solo y bueno, traté de buscar una succión, no se me dio, obviamente todos querían ir atrás y agarrando la succión, pero bueno, se dio, se dio, la verdad es que no me lo esperaba, en el entrenamiento estábamos bien, estábamos regulares, tampoco para buscar y conseguir una pole, así que fue, nos sorprendió, por lo menos a mí. Los primeros 5 en 15 centésimos encerrados, habla a las claras de la paridad de la categoría. Pasó, siempre que venimos a Tobay pasó, la carrera anterior creo que yo veo, pero la anterior había un auto en un segundo, un montón de autos, sabemos que eso es que se iba a jugar muy fino, así que había que estar más que al límite y siempre buscando en todas las curvas ir mejorando un poco más. A pensar en la serie, que será mañana, así que queda ahora todo el sábado para disfrutar. Para disfrutar y pensar, pensar mañana cómo se puede dar la serie, cómo se puede dar la final también. El testimonio de Tobías Martínez.